¡Let's go! Un poco de hambre Y nos vemos en la cocina Bien amigos Pues para desayunar el día de hoy Y comenzar el día Y comenzar esta semana Con el pie derecho Me hice Me piqué 200 gramos de melón Son 190 gramos de claras de huevo Con un huevo entero Que son 50 gramos Y 150 gramos de pico de gallo Con nopalitos Aquí están los nopalitos Y 200 gramos de frijoles Que dejé cociendo toda la noche Para tenerlos listos para esta mañana Los macros de esta comida Se los voy a poner aquí Como pueden ver Es altísima en proteína y en fibra ¡Hey! ¿Qué onda mis amigos? Estoy aquí en mi cuarto Estuve trabajando Hoy lunes Que tuve bastante tiempo libre Estuve trabajando Subiendo un video Y bueno Ya está por subirse Está en 33% Lo voy a subir hoy lunes 28 De noviembre Y bueno Voy a comer esta comidota Antes de ir al gimnasio Que es Enfoca cámara Que son 180 gramos de carne de res Son 230 gramos de brócoli 100 gramos de cebolla Son 120 gramos de champiñones Con un poquito de ajo Y acá hice una mezcolanza De granos Son garbanzos Son 100 gramos de garbanzo 50 gramos de lenteja 75 gramos de frijol pinto Y 50 gramos de alubias Con un montón de agua Y bueno Voy a esperar que se suba este video Mientras voy a ver Un poco de YouTube Estaba viendo el canal De una amiga Que se llama Work and Witness Está empezando su canal Ella tiene 31 videos Es de España Y bueno Vayan a darle Una checada a su canal Sube cosas muy padres Me gustan sus videos Y también sigue la dieta flexible Ese es su canal Work and Witness Vayan a verlo Y nos vemos En el siguiente Aquí está empezando el atardecer Como pueden ver Aquí la luz Está el atardecer Y pues bueno Hoy amanecí pesando 198 libras Que eso es bueno Porque cuando empecé La semana pasada Pesaba como 201 Entonces vamos muy bien Vamos muy muy bien Bueno amigos El entrenamiento de hoy Es bastante sencillo No es nada extenuante Son a mi 80% creo Entonces pues No está nada pesado No es nada extenuante No es nada extenuante Hoy es un día bastante nublado Al parecer llovió Y bueno, pues si Al parecer no, llovió realmente Y este Y bueno, voy a un examen ahorita Amigos, así que nos vemos, voy en la lluvia No he comido nada, así que nos vemos ahorita Que regrese Bueno amigos, estamos esperando aquí en el salón A que sea el examen De cardiología El último Entonces Aquí llegó otro compañero Y bueno, vamos a ver que resultado sale de aquí ¿Qué pasa chicos? Bueno, ando caminando Fui con un amigo al hospital Y el clima está bastante Bastante horrible Hay bastante viento Y está muy muy frío Como pueden ver Está nublado Y apenas se ve el sol Este es mi parque Para los que no lo conozcan Y bueno, mi amigo Me está esperando aquí afuera Vamos a ir en su carro Al hospital Y bueno amigos Nos vemos ahorita Cuando vaya a comer Y estoy saliendo de aquí Mi fraccionamiento Vamos amigos ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? ¿Chito? Bien, bien ¿Cómo va? Bueno amigos, pues ya nos vamos Él es Saúl Él es el dueño de mis quincenas No, no es cierto Bueno amigos Este Nos vemos Bien amigos Pues hoy fue la última clase De mi semestre Entonces ya solo tengo que ir A unos exámenes Va a ser Mañana tengo examen El jueves tengo examen Y el viernes tengo examen Los tres seguiditos Y bueno, así termina el semestre Está siendo frío Y ya me voy a mi casa Para ir a comer algo Porque tengo un montón de hambre Y va a venir mi novia por mí ¡Vaya plapa! ¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Aquí está mi novia Ella va manejando Y yo voy de copiloto Está siendo bastante frío hoy Bastante frío Siento como que mi nariz Un poco Mocuda Como Un poco de flujo nasal Pero Pues no creo que me enferme Es como que el frío Hey amigos Vengo con mi cuñada Y la prima de mi novia Ahorita estaba un señor ahí en la calle Que tenía mucho frío Y solo traía una sudadera Y la verdad es que está muy muy frío Como le estaba diciendo Y tenía una chamarra que traía aquí Extra Y pues se la di ¿Qué está? Porque pues no O sea Solo traía una sudadera Y es de esos señores que venden periódico Pues bueno A veces hay que dar un gesto así A alguien que lo necesita más Que toda esa chamarra La tenía desde hace mucho tiempo Y la verdad estaba muy calientita Era la que me llevaba al gimnasio Pero Pues bueno Yo no la necesito realmente Yo tengo muchas chamarras Y Pues él Él no O sea Él solo trae una sudadera Y apuesta que está todos los días ahí parado Con el frío Y bueno pues Un gesto es así Pues es bueno ¿No? De vez en cuando Y bueno Hoy por él Mañana por mí Bien amigos Pues vinimos a comer a Subway otra vez Ya saben La semana pasada también comí Subway una vez Y ahorita nada más Mi novia me compró un Subway de Teriyaki ¿Lo damos? Sí Me compró un Subway porque Yo ya no traía dinero Y ella me lo compró Y bueno amigos Este Voy ya a comerme esto Y los macros ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco alza, pero también hay unos factores que nos afectan que aún no los descubrimos. Por eso no nomás es la hipertensión, pero es la manifestación principal. No es la definición, es la manifestación principal. Porque si no apendicitis diríamos que es... Chicos, buenos días. Disculpen mi cabello. Es temprano en la mañana. La otra vez voy en largo. No, es que, pues bueno, como no me acabo de despertar hace rato y me puse a estudiar en cuanto me desperté. Porque tengo examen. Ahorita son las nueve y media de la mañana y tengo examen a la una y media de la tarde. Entonces me puse a estudiar un poco y a repasar un poco mis apuntes, grabaciones que hago de las clases con el celular. Y eso es lo que estaba haciendo toda la mañana. Ya desayuné hoy, no lo grabé porque fue un desayuno muy sencillo. Este, fueron unos pedacitos de queso panela con avena y nada más. Fue lo que desayuné, nada... Nada del otro mundo. El cabello es súper despeinado. Hoy no me pesé, pero ayer sí, como les dije, 197. No me quiero pesar como que todos los días. Quiero pesarme un día sí, un día no. O dos días seguidos y luego un día no. O sea, entonces ya me pesé lunes y martes. Y hoy es miércoles, hoy no me pesé. Entonces yo creo que mañana me peso otra vez para ver cómo ando. Este, como pueden ver, pues mi cara, a pesar de que me acabo de levantar, pues ya se está viendo un poco más delgada. Como que es lo primero que me... los cachetes. Y la barbilla es lo primero que me empieza a adelgazar. Y estoy recibiendo una llamada, yo creo que es de mi novia. Y nos vemos ahorita. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué onda, amigos? Ahorita son las 12 de la noche. Estaba estudiando para un examen que tengo mañana. Ya me voy a dormir. No me quiero desvelar. Y este... Ahorita me dio un... Una ansiedad de comer. Bastante... Bastante peculiar cuando hago dieta. Y... Bueno, pues iba a bajar. Estaba a punto de... Había unas pop-tarts. Ahí en la... En la cocina. Y bueno, ya mis macros pues ya los llené desde como las 10 de la noche. Entonces, pues... Estuve a punto de comérmelas, pero... Fui fuerte y no me las comí. Entonces... La báscula me lo agradecerá. Mañana espero... Besar. 197, 196. Hoy pese 197. Entonces, espero pesar 197 o 196. Más o menos. Pero, pues bueno. Hay que hacer las cosas como deben de ser, amigos. Ya como pueden ver, estoy un poco cansado. Un poco... Ojeroso por los finales. Hoy entrené, pero mi entrenamiento no fue muy importante, muy interesante. Porque es semana de descarga. No es pesada, es una semana más ligera. Porque el viernes me toca bastante pesado. Entonces, tengo que descansar según el programa lo indica. Hoy, mañana y el viernes ya le doy con todo. Son tres intentos para cada uno de los levantamientos para terminar el programa. Bueno, amigos, ya me voy a dormir. La cama me llama. Estoy bastante cansado. Y nos vemos en el siguiente, amigos. Buen día, chicos. Hoy es viernes. Viernes 2 de diciembre. Y bueno, esto es lo que voy a desayunar hoy. Hoy ya hice varias cosas en el día. Son como las... Son las 11.53. Y bueno, ya es un poco tarde en el día. Se fue la luz aquí en mi casa. Entonces, no he tenido luz. Hoy pese 197. Entonces, esta semana ya me mantuve en el peso. Espero, yo creo que ya la siguiente semana va a bajar un poco más. Y está bien. Está bien. Empecé con 201 libras. Cuando empecé la semana pasada. Y va bien, va bien. Entonces, ahorita voy a desayunar esto. Los macros de esta comida. Les voy a poner aquí. Son dos panes de linaza. Huevito. Claras de huevo. Son 200 gramos de claras de huevo. Un huevo entero. Y salsa de tomate. Encima. Son 130 gramos de salsa de tomate. Y bueno, eso es lo que voy a desayunar, amigos. Y nos vemos. Amigos, amigos, amigos. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Nomás les he subido el desayuno de hoy. Espero hoy poder editar un video ahorita en la noche. Este video empezarlo a editar. Y mañana subirles otro video. Estoy esperando con ansias las calificaciones de este semestre. Estoy súper tenso. Entonces, ya subieron. Ya llevan las materias pasadas. Cardiología y neumología. Listas. Ya están pasadas. Con calificación. Pues buena. No excelente, ¿verdad? Pero, pues buena. Arriba de 8. Tengo 8.8 y un 8.3. Entonces, la calificación máxima es 10 para los que no sean de México. Y, pues bueno. Es buena calificación. Este. Es muy buena calificación. Bueno, en medicina es difícil sacar 9 y 10. Y depende la clase también. Bueno, son dos materias de las más difíciles. Cardiología y neumología. Disculpen, puse un video. Y, bueno, amigos. Yo creo que aquí va a concluir el video. Hoy voy a entrenar mis pesos máximos. Pero eso los voy a poner un video aparte. O sea, eso es un video aparte de esto. No lo quiero juntar. Porque quiero nada más así como que llevar el registro de los pesos máximos. Hoy me tocan. Hoy también pesé 197 libras. Está perfecto. Y, bueno, amigos. Me despido. Gracias por ver este video. Está un poco largo, yo creo. Y, bueno. No olviden ver los entrenamientos. Suscribirse al canal. Y darme like. Comentar. Y, pues bueno. Dejar sus comentarios de qué temas les gustaría que hablara en los siguientes videos. Y nos vemos, amigos. Como sea. ¡Suscríbete al canal!